El tiempo pasa El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Alargan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Como si vieras Yo como te recuerdo En mis tiempos de melo Le pido a Dios que vuelvas Como si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Te quiera que te encuentres Espero que tú A la escuchada te acuerdes de mí Como un acuerdo de ti El tiempo pasa Está cerrada Con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Tan de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y por esa calle vive lo que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Pues ella la desanimó Y por esa calle vive lo que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba, lloraba por la mañana, de un sentimiento que ella guardaba. Se agarraba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Y por esa calle vive.